¡Suscríbete! La base de Camus está fuertemente fortificada. Si capturamos alguno de sus barcos, podremos navegar sin ser advertidos. Légé. Vuelme. Ne. Mal está. Esto. ¡Calos! ¡Ijvoli! ¡Calos! ¡Calos! ¡Tenemos los barcos! ¡Calos! 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 Gracias por liberarnos de los piratas Construiremos colosos para ti Vuelve cuando estén terminados Rostagman en Wedge Fíjate en estas defensas Seremos hombres muertos sin esos barcos piratas Un pirata nos ha expulsado De nuestros hogares Os ayudaremos a derrotarle Into you Into you En Wedge En Wedge U.I.R. Lége Ineci Gerek Tayo Gerek In which In which Gerek Urefer Gerek 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 U.I.R. 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 TAYO TAYO Ineci TAYO ¡Suscríbete al canal! 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 El Perinus Vullo Grig Eurifer Inito Ac Enrich Ac Grig Ac Gerig Uer Enrich Inrich Eurek Ar Ench 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 Inito, en tiú. Inito, baya. Tayú. Baya. Gereg, yurecer. Inej, yurek. U.I.R. Gereg. Inej, tayú. Las fuerzas de camos nos han detectado, este canal ya no es seguro. Inito, ayú, refer. Inej, yurek. Inej, yurek. Ack. Inito. Arkantos, tenemos un coloso para ti. Tayú. Gétimos. Páñu. Into you. Gereg, into you. Rig Eurifel Gerek Entiu Ark King Wedge. Ack. Debemos concentrarnos tras esos árboles antes de atacar la base principal de Kamos. Yo y él. Ack. Gryg Tayo. Gryg Wrench. En Tio. Tayo. Unirum. Lesura del sonido Azul. Unirum. Anggar las señas. Tirir aspects. Sl solitary stres. Men leским caballero para la derecha. Panooooo. Pinito Pinito Ag Entiu Entiu Gereg Ag Aqui no hay mucho oro Habrá que intentar avanzar o retroceder para encontrar más Greek UiR Habrá que la puerta Habrá que la puerta Habrá que la puerta Habrá que la puerta Gereg Inwitch Anwit UiR I'm with style U-I-R. U-I-R. Inici-e-rec. Inici-e-rec. I'm with style U-I-R. I'm with style U-I-R. I have a colossus for you. I'm with style U-I-R. I'm with style U-I-R. I'm with style U-I-R. I'moodoo-I-R. Greek U-I-R. U-I-R. I refer to English. UIR ¡Tayo! ¡Tayo! ¡Tayo refer! ¡Tayo! 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 ¡Suscríbete! 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 Gris. Enito. Tayo. ¡Arkantos! ¡Tenemos un coloso para ti! Imag, Ereg. Enito. ¡Gereg! ¡U-E-F! A hero has fallen. ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!